Estoy grabando, ok, estoy grabando Recen si vemos a estos chabones publicando Onechambara Remake Para el que quiera contexto, ahora voy a buscar una bonita serial y les voy a dejar con la silla así que se lo van a dar ustedes en el chat ¿Esta empresa es una empresa de Bandai? Sí ¿Ha hecho algo interesante? Hizo literalmente el juego de la Co-Girl, que es un hack and slash medio mediocre, que está así muy desnuda, ok, que es Onechambara Hicieron un par de juegos de Naruto medio meh y ya está, es todo Y tienen una serie de juegos que nadie junna aparte de Japón, ¿de acuerdo? ¿Hay una correlación entre esto y Digimon? Nula, literalmente nula ¿Vas a ver algo de Digimon en este evento? Seguramente no Cuando digo seguramente no, es como 99.99999999% que no veas un carajo Pero si sos fan de Onechambara, ir a tu saba favorita, si sos algún rarito que está por acá en el chat que dice Oh, Onechambara, boludo, mi saba favorita, quizás haya una probabilidad de que reivan la IP Pero bueno Es más, si le asignaran a este estudio algo que tenga que ver con Digimon Tendría miedo, ¿no? Porque ¿qué carajos tienen que ver? Esa sería mi impresión inicial Así que ese es el resumen Bueno, me voy a buscar una barrita de cereal, los dejo con la silla un momento Que me cuide el stream Y nada, ya regresó, ¿ok? Confío, ¿eh? También, ya regresó, ¿no? Es más, si los dejo con una lluvia Y nada, ya regresó, ¿no? He volvido ¿Dónde queda para esta mierda? Diez minutos Bueno Vamos a poner el chal por acá Ah, que frío que ha ¿Tienes la heladera al lado o qué? Sí Tengo la heladera al lado ¿Qué te parece que va a tardar a 80 años? Oye No ca... No ca... No ca... No ca... ¿Tienes en directo? Ey Los creadores de Onechambara Van a tener su stand en la Tokyo Game Show Y yo, como fan de la saga Desde que salió su primer juego en Playstation 2 No puedo hacer otra cosa que estar acá presente Para presenciar al resurgir De uno de los mejores juegos hack and slack Jamás creados en toda la historia ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No puedo hacer otra cosa que se ha hecho No puedo hacer otra cosa que se ha hecho No puedo hacer otra cosa que se ha hecho No puedo hacer otra cosa que se ha hecho No puedo hacer otra cosa que se ha hecho No puedo hacer otra cosa que se ha hecho No puedo hacer otra cosa que se ha hecho No puedo hacer otra cosa que se ha hecho No puedo hacer otra cosa que se ha hecho No puedo hacer otra cosa que se ha hecho No puedo hacer otra cosa que se ha hecho No puedo hacer otra cosa que se ha hecho No puedo hacer otra cosa que se ha hecho ¿De qué hablas? Eso te pasa por no estar en el directo Y no saberte el lore de lo que estoy diciendo ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Ellos no hacen los juegos de Ben 10, gente Ellos publicaron juegos de Ben 10 No es lo mismo ¿La música está bien? ¡Obre la chambara! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Obre la chambara! ¡Remix! Escucha bien, ok. Escucha bien, ok. ¿Hicieron algo relacionado a Digimon? No. Una de sus sagas originales es literalmente lo que acabo de decir. Con el Chambara, hicieron juegos de Naruto, publicaron juegos de Ben 10 en Occidente. Y eso. Ok. Quiero que lo entiendan, ¿de acuerdo? O sea, es importante para mí que entiendan eso, o sea, que entiendan a lo que vinieron. De hecho, si a este estudio le encargaron un juego de Digimon, sería lo más raro de la vida. Ok. O sea, cuando yo pongo el título de que no van a anunciar nada, no es un título de broma. Lo estoy poniendo en serio, o sea, no es irónico, es en serio. O sea, ya lo he hecho muchas veces. Lo digo porque igual no sé por qué viene gente al directo. Y no sé, o sea, las expectativas son esas. Yo lo hago por meme. Como para reírnos, ¿no? ¿De qué sé yo? Estamos literalmente viendo la Tokyo Game Show del estudio que hizo Onekambara. Literalmente le chupo un huevo a todo el mundo. Bueno, no. Hay 167 personas viendo el directo de este real, ¿no? O sea, el directo que estamos viendo acá nosotros. Así que supongo que ellos serán... 170. Supongo que serán super ultra fans de la saga en Occidente. No lo sé. No soy fan de Onekambara God. Ya fue. Ya o aún no. No, el evento empieza en 5 minutos. D3 Publisher es uno de los que más es... No soy fan de Air Force Sports. ¿Por qué? Aquí, aquí, aquí. ¡Tun, turun, tutun, tutun! ¡Dale, E3! ¡Me está matando! ¡Me está matando! Esos son los males que hicieron los juegos de Victorious y Madagascar. Calidad hay. ¡No! No te confundas publicar con hacer. No es lo mismo. Próximo video de Gappa. O Nechambara. Una joya oculta de PlayStation 2. Conociendo a Gappa podría pasar. Tras las expectativas finales de este evento, ninguna. Una joya oculta de PlayStation 2. No. No. ¿Video Collapse de Nechambara? No, no, gente, no. Buenas a todos. Trasho. Por las más pelis de Digimon. De Digimon te conocí. Me acuerdo en las noches. ¿What? No. Arigatos. Ya comenzó todavía a falta. Va a empezar en dos minutos. Dale. Quiero ver el gameplay de Nechambara. Got. Ah. Eran las malas. Ya sabía. Entendí. O Nechambara. Dale. Se viene O Nechambara. O Nechambara. Como creo que se pronuncie. Se vienen. Reveals de los Got. Ay, dale. De tres, dale. Me estás matando, amigo. Dale. Inicia la Fafá. Le tengo mucha fe a este directo. Why still here? Just to suffer. Bueno. Al menos no es como en el directo. Reaccionando al del Capcom. De fuimos 700 personas. Mirándola. Ahí está. Ahí está. ¡Fuuuuh! Silencio. 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 ¿Qué? Se viene en el cine, gente. Hola, a todos. Bienvenidos al Tóquio Game Show 2023. Hay un make-up. The official exhibitor program by D3 publisher. My name is Kosuke Hidaiwa, the MC. Thank you for having me. Let's look at today's... ¿Qué carajos tiene detrás? ¿Qué carajos tiene detrás? No cuestiones. Custom Mesh Wars. We will start with custom Mesh Wars. The title information has been announced and we will also give you the latest information including actual gameplay. And the second one is a new assassin appeared on the Square Earth. Earth Defense Force World Brothers. We will also provide new latest information as well as actual gameplay. And then we will introduce the booths and some information announcements. We will introduce the products that are available at the Merchandise Corner. So that's the lineup for today and we'd like to give you a lot of information and please stay with us to the end. Let's go to the first section. So let's learn about custom Mesh Wars. To help us, we have Yosuke Uchida, the producer from D3 Publisher. Hi, good to see you. I am the producer of custom Mesh Wars. Señor Uchida, lo quiero mucho. Créanme que sí, señor Uchida. No es usted, soy yo. Esto es lo que puedo aguantar. ¿Cuánto duramos? Un minuto. Bueno. Se cuidan, gente. Espero que estén bien. Descansen. Y nada. Esto es lo que el señor Uchida... Tenía... 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 No aguanté más, lo lamento. Yo lo lamento. Nos revimos. Bye, bye. Cuídense.